Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia Por favor, Consuelo, no me pidas eso Robinson, yo te lo suplico Por favor No vuelvas más Fue... Fue muy hermoso encontrarte, pero... Pero se acabó Ya fue demasiado para mí, ¿sí? Mamita Eso es lo que tienes que hacer Eso, eso, eso has hecho muy bien Yo te felicito, por fin regreso a la cordura Por fin, porque hay cosas que no pueden pasar y punto Así que hiciste muy bien en votar a este señor de tu vida Y usted, señor, hágame el favor Si usted la quiere tanto, por favor Trina, por favor Sí, mamita Está bien Si eso es lo que quieres Si esa es tu manera de ser feliz Está bien Yo me voy, Consuelo Pero recuerda siempre Que te estaré amando y... Y esperándote Hasta el último de mis suspiros Adiós Adiós, Consuelo Adiós Mamita Quiero estar sola Ya lograste lo que querías Ahora... Ahora déjame sola, por favor Amar Estoy muy going Y no puedes ver Y no puedes ver Oye Mira T歲 Tut Tame Mat Tame 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 ¿Está bien el volumen, maestro? Sí, sí, está bien. Esto lo veo como bajito. Bueno, a lo mejor me explica que funciona ya bastante bien que se ve. Ya vengo, voy a buscar por rollo. A ver. Ahí llega de mí. Sí, mi amor, me tenías preocupada. ¿Y por qué? Yo te dije que el día que me vaya a morir te lo aviso por anticipado y por escrito. Delicioso. Mendo y hondados. ¿Por qué no? Solucionando problemas. ¿Ah, sí? ¿Cómo te fue? Bien, bien. La merma, maestro, la merma. Pronto te voy a dar una sorpresa. ¿Sí? Sí. Ven, ven. Sí. Buenas noches, familia. Oye, aquí no hay nadie. Junior. Hola, bendita. ¿Tú qué haces aquí? ¿Dónde está mi gente? ¿Cómo entraste? ¿Cómo entré? De la misma forma que pienso entrar en tu corazón, bendita. Porque voy a reconquistarte como de lugar. Está rico. ¿Cómo me ves? Divina, mi amor, divina. ¿Qué tal? Epá, epá, ¿qué está pasando a ese lado de la frontera? ¿Qué es eso? Yo te contestaría, pero como nuestras relaciones están a punto de cancillería, mejor no. Ya, ya. ¿El que te conté te habló de matrimonio? Claro, porque el que te conté no es ningún viva la pepa, que va a estar por ahí, que se va a ir con la primera que ve por ahí. No, además yo, yo soy como se la recomendó el médico. Daniela. Él tiene su agústico bien clarito. Yo conozco su manía, sus achaques, la pastillita que le toque en la noche. Su dolor de bursidia ahí en el brazo. Ay, tía. ¿Te imaginas? La señora de... Ay, Vera, de... ¿Vera de quién? Ya, ya, ya. No, que te vas a pasar a raya. Esta casa está dividida. Pero tú sigues siendo mi hija. Y yo sigo teniendo autoridad sobre ti. ¿Ok? Aquí tú no te casas hasta que yo no apruebe al hombre. Yo tengo que verlo. Hablar con él. Ver qué es lo que se trae entre manos. Qué es lo que quiere contigo. Etcétera, etcétera. ¿Ok? Y después será cuando ustedes pueden empezar a hablar de novios. Pero de matrimonio, ni hablar. ¿Ok? No, papá. Yo llevo mucho tiempo esperando que esto me pase. Pues usted sigue sentada y esperando. ¿Ok? Porque hasta que ese fulano enamorado misterioso no entre por esa puerta. Aquí no se habla del tema. ¿Ok? Buenas noches, etcétera. Buenas noches, etcétera. Aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no llegue. Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrañar Ciudad bendita, entre tus calles son tus voces las que gritan Para el que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita, bendita es mi ciudad Ciudad bendita Bendita es, bendito el niño que trabaja con juguetes Bendita tierra donde el sueño aún nos crece Aunque una lluvia de palabras a tus oídos maneja Bendito orgullo que no permite que te quite lo que es tuyo Con el trabajo tú consigues lo que quieres Aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no rieguen Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia